Con la información desde el departamento de Pando, en Cobija, de hecho, el Ejecutivo de los Maestros ha sido imputado por el delito de estupro. El Ministerio Público imputó al Ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Pando, Ariel Sánchez, por el presunto delito de estupro contra una estudiante y solicita a la autoridad jurisdiccional su detención preventiva en la cárcel de Villabuch. Un delito que están haciendo con los menores y se hizo el pedido y también hice un pedido al Ministerio de Educación que se destituya de inmediato al Maestro Ariel Sánchez por el delito que cometió con la menor. Ese hecho ha hecho ya que el Ministerio Público, a través de la denuncia que ha presentado la representante de la Defensoría el 11 de junio, el Ministerio Público activado ha dispuesto a que el médico forense pueda revisar a la menor y se tiene la evidencia, se tiene el informe de la psicóloga también, donde claramente establece a la menor de qué es lo que ha ocurrido. Según la denuncia, el hecho sucedió el pasado 7 de junio en el domicilio del profesor Ariel Sánchez, de 37 años, quien había invitado a la estudiante para ver televisión. Sin embargo, en el lugar, con una serie de argucias, la convence para tener relaciones sexuales. Estamos pendientes de que el juez nos convoque al audiente para que el Ministerio Público pueda sostener esta imputación y sostenga el delito de estupro, toda vez que se trata de una niña menor de 15 años y cometida por una persona de 37 años de edad.